Estamos muy contentos porque hemos finalizado una etapa de un proyecto muy interesante para nosotros que se llama Digital Kit. Tiene como objetivo justamente ofrecer un espacio de enriquecimiento extracurricular para niños, niñas y adolescentes entre 8 y 15 años en el que se busca promover justamente la cultura digital pero desde una perspectiva creativa. Entonces hay una serie de actividades que se les propone a los participantes, algunas vinculadas a la ilustración digital, animación digital, el desarrollo de medios digitales como puede ser un diario digital, una revista digital, un canal de YouTube, un podcast, etc. Entonces lo que estamos tratando de hacer es ofrecer un espacio en donde estos participantes puedan explorar estas diferentes propuestas y quizás alguna de esas resuene y se realiza en el marco de un espacio dentro del municipio de San Martín que se llama Polo Tecnológico. Digital Kit tiene una etapa de desarrollo, de capacitación y de implementación. La parte de desarrollo consiste justamente en diseñar las actividades que estamos proponiendo que ya diríamos que tenemos un 80% de avance en ese sentido y una capacitación dirigida a estudiantes universitarios de nivel superior Oriundos de San Martín que serán los instructores de esos espacios para niños, niñas y adolescentes. Entonces hemos tenido un encuentro en encuentros formativos con una duración de 7 semanas en donde los distintos instructores han podido explorar justamente estas tecnologías, distintos programas y herramientas y posibilidades que les brinda justamente la tecnología digital. Han hecho cuentos sonoros, han hecho animaciones en plastilina, animaciones en papel, también han hecho animación digital, pixel art, etcétera, un sinnúmero de acciones de este tipo y luego ahora en este momento están trabajando los instructores después de haber finalizado esos talleres en su proyecto final que es un proyecto realizado en parejas. Luego de esa etapa viene un piloto aproximadamente de 8 semanas o 4 semanas dependiendo de los destinatarios en los que los instructores participan en talleres facilitando ya con niños y acompañados por el proyecto. Finalizada esa etapa comenzaría la implementación que eso ya va a depender más desde el municipio, cuántos espacios va a habilitar, la cantidad de niños que va a convocar y demás, pero llegando a esta etapa que es la etapa del piloto ya el proyecto adquiere unas características de sostenibilidad importantes en el sentido de que el municipio va a contar con recursos humanos formados, con un piloto que valida justamente el conjunto de actividades que hemos desarrollado para eso y por lo tanto va a poder ofrecer talleres únicos, talleres de 4 encuentros, talleres de 8 encuentros, 12 encuentros, etcétera, en diferentes lugares, ya sean los centros de tecnología que dispone el municipio o abrirlos a otros espacios de la comunidad que también cuenta, digamos, ¿no? Muchas gracias.